Y aquí están la elegancia de Adelmo García Vázquez y Flor Jiménez, Pastros del Perú. No esperes que yo me muera, que te pongas a llorar, no esperes que yo me muera, que te pongas a llorar, te siento que me has querido, ay que triste falsedad, te siento que me has querido, ay que triste falsedad. Ya me voy, ya me despido de este mundo más allá, ya me voy, ya me despido de este mundo más allá. Si he sido bueno o malo, tus ojos no me verán, si he sido bueno o malo, tus ojos no me verán. Mi familia y mis amigos, unos por me han de llorar, mi familia y mis amigos, unos por me han de llorar, los que a mí me aborrecieron contentos se quedarán. Los que a mí me aborrecieron contentos se quedarán. No esperes que yo me muera, que te pongas a llorar, no esperes que yo me muera, que te pongas a llorar, te siento que me has querido, ay que triste falsedad, te siento que me has querido, ay que triste falsedad. Ya me voy, ya me despido de este mundo más allá, ya me voy, ya me despido de este mundo más allá. Si he sido bueno o malo, tus ojos no me verán, si he sido bueno o malo, tus ojos no me verán. Mi familia y mis amigos, unos por me han de llorar, mi familia y mis amigos, unos por me han de llorar, los que a mí me aborrecieron contentos se quedarán. Los que a mí me aborrecieron contentos se quedarán. Los que a mí me aborrecieron contentos se quedarán Los que a mí me aborrecieron contentos se quedarán En vista alegre, chingama, para Hernán Murtado Vázquez, como lo goza Andas tú diciendo que no valgo nada Después que me amaste, hoy soy tu rival Andas tú diciendo que no valgo nada Después que me amaste, hoy soy tu rival El amor al odio, hay poca distancia Nadie se valora en la realidad Del amor al odio, hay poca distancia Nadie se valora en la realidad Ay, qué pena y pena la que tú me das Después de querernos, hoy somos rivales Ay, qué pena y pena la que tú me das Después de querernos, hoy somos rivales Ay, qué pena y pena la que tú me das Después de querernos, hoy somos rivales Ay, qué pena y pena la que tú me das Después de querernos, hoy somos rivales Saludamos a los hermanos Luis Fernando, Silver, Ronald y Jordi García Jiménez Como lo goza Estamos andando mal Y no es la primera vez Estamos andando mal Y no es la primera vez Con ella no sé vivir Tampoco vivir sin ella Con ella no sé vivir Tampoco vivir sin ella Es tan difícil vivir Con su manera de ser Es tan difícil vivir Con su manera de ser Ni ella me entiende a mí Ni yo la puedo entender Ni ella me entiende a mí Ni yo la puedo entender Qué triste es la vida mía Que me ha tocado sufrir Qué triste es la vida mía Que me ha tocado sufrir El amor que tanto amo No lo puedo comprender El amor que tanto amo No lo puedo comprender El amor que tanto amo, no lo puedo comprender El amor que tanto amo, no lo puedo comprender ¡En Piura! ¡Para Jocans! ¡Es tuyo! El amor que tanto amo, no lo puedo comprender